Daríos de la Sierra con Kery se la rifaron chingón. De tu modo ven a hablar, me parecías gozada, a los ángeles cantando. Tan la bonita de toda, la que me miras cambiando. Tan la bonita de toda, la que me miras cambiando. Y esa eres tu goberncita y que se la penses por siempre a mi lado ¡Y bueno, caballón! ¡Calla! La más bonita de todo Ya que mi vida ha cambiado Las heras con chiquitita de roca chiquita y de piel olorada La más bonita de todo Ya que te extraño a mi amor No serás tu mamacita y que se la penses por siempre a mi lado ¡Arriba mi copa la ley sin nada! ¡Pura celular! Esta se la saben, esta no la sabemos todos compa ¿Te damos así? ¡Qué bueno! ¡Para que cante la raza! ¡Oye! ¡Tequilito, cabrón! ¡A ver, cabrón! ¡Andale, cabrón! ¡Andale, me puedes menación! ¡Fantayoso! ¡Fantayoso esa me! ¡Ja, ja, ja! Yo creo que era tu más o ... ¡Y de la mierda! ¡Los cabros! ¡Los mares! ¡Miramos! ¡Salud! ¡Saludcita, raza! ¡La presenta con pajacadina acá! ¿Eh? ¿La presentamos? No, hay que conversar a los músicos para que tome un confinete pues Nosotros somos bien inquietos y sentados y nos la hacemos Gracias a Dios Dios nos permitió a ayudar hasta el día de hoy ¡Achigar! ¡Achigar! Hasta el día de hoy Yo ya me encontré Hasta el día de hoy porque ya me cansé de ser siempre tu pueblo Es de perdón a Dios Porque yo no puedo Y tú mataste el amor Y no no sigas llorando ¡Se la saben, Luis, eh! ¡Ay, ay, ay! Y fue por tu culpa Y tú mataste la muerte Y tú mataste la muerte Y a mi chiquito ¡Achigar! Y ahora te toques ¡Achigar! ¡Oye! ¡Achigar! No matas el amor y ya no sigas llorando. Y fue por tu culpa porque no adoraste, fue por tu culpa porque siempre pensaste que querías perder, todo el tiempo en el cielo se acabó. ¡No mandaste a ti por tuUC, o que no adoraste! No perdas, no buscaba porque siempre pensaste queimodo. No van a ser. ¡Ya hú! Hasta el día de hoy Gracias por la invitación, por todas las aficiones a usted, a todo su equipo y a todos ustedes también El grito vigente de California Oye compa, me complace con una, a veces sale, a veces se la sabe compa Para recordar a los grandes dragones de la Sierra y a toda la escuela de la música mexicana De los culpables de todo el cagadero que está pasando ahorita con la música mexicana, gracias compa Gracias mi vieja Guaxería La baña, álzalo Le doce Digo, sé que no es igual, no siento una por otra y las miradas me da, yo solo sé que no podrás. Yo he conocido a alguien igual, que sea la persona ya, eres mi todo, canto mal, eres mi alma y eres mi paz, no sé. Yo solo sé que si no vas a lograr tu felicidad, es que saber que eres dueña de mi vida. Yo solo lo he conocido a alguien igual, que sea la persona ya, eres mi todo y el alma. Yo solo sé que si no vas a lograr tu felicidad, es que saber que eres mi alma y eres mi alma y eres mi la palabra.